En Calama, con fecha 10 de abril de 2012, la Asamblea Ciudadana declara lo siguiente. 1. Manifestamos nuestra inquietud ante la ausencia de novedades respecto al proyecto Fondenor y Comunas Mineras, que el Gobierno anunció a través del Ministro del Interior, Rodrigo Kinspeter, el pasado 16 de marzo, aseverando que en abril la iniciativa legal sería despachada al Congreso Nacional. 2. Por lo anterior, pedimos al Gobierno indicar con claridad la fecha en que el proyecto será presentado en el Parlamento y, del mismo modo, hacemos partícipe en la tramitación de la iniciativa legal que ha generado enormes expectativas en una comunidad que se ha organizado y movilizado responsablemente para exigir compensación ante la enorme producción que aquí se genera sin recibir hasta ahora beneficio algún. 3. Lo anterior, para garantizar que lo solicitado por Calama esté realmente contenido en el proyecto, vale decir, recursos permanentes del cobre para la Comuna. 4. Junto con lo anterior, demandamos que la iniciativa legal sea despachada con suma urgencia para evitar así que el clamor calameño se entrampe en una tramitación burocrática que puede terminar generando mayor malestar y desconfianza en la comunidad. 5. Por último, es preciso señalar que nos mantenemos en estado de alerta y movilización a la espera de la respuesta que el Gobierno dé a este llamado. Confiamos en que el anuncio del Fondo del Norte y Comunas Mineras, en una intención sincera, es una intención sincera por cumplir la promesa que el propio presidente Sebastián Piñera hizo con el norte del país en tiempos de campaña, y no una maniobra para desmovilizar a la comunidad loína, pues aquello no haría más que llevar el conflicto en Calama a un punto mucho más severo de lo que han ocurrido hasta hoy. Bueno, esta es una primera declaración en este mes de abril, en compás de espera del compromiso que el... Gracias.